conectado ya a Marcelo Cohen y que es, bueno, lo conocemos ahora secretario siempre, fue secretario general de Descarrizados, entre otras funciones que llevó y llevará a lo largo de su vida. Marcelo, ¿cómo estás acá, Nahuel? Y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, tenemos varios temas, son semanas que parecen meses realmente que están sucediendo en este momento en Argentina, pero una sin duda interesante que queríamos tocar con voces, lo que pasó con el empresario Federico Brown, bueno, ya conocemos este sincericidio, de alguna manera que dio esta manera de hablar casi como Mr. Bern de los Simpsons, ¿no? Que llevó adelante, que desnudó algo que ya se intuía, que ya se sabía que era cómo manejaban, ¿no? Cómo se manejan ciertos empresarios, pero ahora lo oímos así directamente y es muy chocante, ¿no? ¿Cuál es tu idea, tu idea de fuerza? ¿Cuál es tu opinión de este tema? Ya, tal cual. Le faltó ponerle, juntar los deditos como el señor Burns y parecía claramente el señor Burns, ¿no? Claro. Estos empresarios se nos ríen en la cara, ¿no? Estos que son los dueños de la Argentina se nos ríen en la cara. Y se ríen entre ellos, ¿no? Entrevistado por un tipo de Clarín, dijo públicamente que ellos le ganaban inflación porque estaban todo el tiempo remarcando. Y uno podría decir que le da bronca, pero nunca podría decir que le sorprende, porque si nosotros vamos a la historia de ese supermercado que tiene más de 150 sucursales, en la Patagonia no hay lugar que uno no se cruce con el supermercado o la anónima, y el origen de ese supermercado es las proveedurías de ramos generales de las estancias de los Menéndez-Betti, de los Brown Menéndez-Betti, ¿no? Digamos que eran dueños de media Patagonia. Para que ustedes se den una idea, los tipos tenían una estancia que la cantidad de tierras que tenían sus estancias sumadas eran 7.000 veces la ciudad de Buenos Aires. No. Así que, y ahí a sus peones les pagaban con bonos que solamente podían ser cambiables en sus almacenes de ramos generales. Y eso surgió así, explotando a los pobres peones que trabajaban de sol a sol, ¿qué nos podemos esperar que tengan alguna consideración sus descendientes respecto de los argentinos? Y también lo que hace es desnudar una cosa que venimos diciendo en nuestra pelea contra los liberales de hace mucho tiempo, que ellos solamente encuentran la causa de la inflación en la cuestión de la emisión monetaria, y que evidentemente acá, a confesión de parte de relevo de pruebas, decimos los abogados, lo que confesó es que hay monopolios, hay oligopolios en la Argentina que generan la inflación, que remarcan todo el tiempo generando inflación. Y esto lo pueden hacer precisamente porque alguien que vive en esos lugares no tiene opciones alternativas a ir a comprarle a la anónima. Claro, en Capital Federal es algo que no conocemos la anónima, pero como esta linda historia que acabas de contarnos, claro, no tienen vuelta atrás, no es vuelta atrás, realmente es la anónima o nada en el sur, en lugares además que hay que recorrer un tamo largo para llegar al supermercado, no es como en Capital Federal que tenemos uno cada dos cuadras. También dijo Brown que él vivió un gran momento en la hiperinflación de Alfonsín, no quiero olvidarme de eso, justamente, que va de la mano, pero remarca lo que acabas de decirnos, ¿no? Totalmente, porque si ellos son, y los grandes oligopolios y monopolios son los generadores de inflación, es porque para ellos es negocio. Él mismo lo confesó también, viste, por eso me gustó la imagen del señor Burns que vos ponías al principio, porque realmente el tipo es dueño de todo y se ríe de los demás por, y se ríe de las desgracias de los argentinos y las argentinas, ¿no? Se ríe de que muchos argentinos hoy no puedan darle de comer a sus hijos porque el precio de los alimentos está por las nubes. Yo creo en este sentido también, ¿no? Porque, digamos, que nosotros tenemos que agarrar el toro por las astas, y como decía Perón, no se puede hacer tortillas sin romper huevos, y a esos monopolios, realmente, tomar todas las medidas que tiene en su mano el Estado para que no se nos sigan riendo en la cara. Marcelo, bueno, sí. Hola, sí, una sola cosita más, porque yo estoy convencido que hay futuro político del frente de todos en la medida en que podamos resolver el problema del costo de los alimentos. Exacto. Bueno, buenas tardes, Marcelo, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Y justamente hablando de esto, de las herramientas, digo, ¿qué herramientas tiene el Estado? Porque realmente durante todo este, no solo ahora, digamos, muchas décadas que venimos con este problema de los monopolios, y con distintos funcionarios, distintas gestiones, y como que ese problema no se resuelve, no mejora, digamos, siguen muy concentrados todos los sectores de alimentos, de producción, y realmente el Estado parece a veces como impotente ante esa situación, y nada más termina haciendo declaraciones, digamos, rechazándolo, pero digo, ¿hay herramientas para cambiar un poco esta situación? A mí, como cuando a veces algunos funcionarios hacen declaraciones, me hacen acordar, seguramente los más grandes y memoriosos lo recordarán, el ministro de Economía Radical Pugliese, que dijo que a los empresarios le había hablado con el corazón, y le habían respondido con el bolsillo. Bueno, siempre responden con el bolsillo los empresarios. Hay herramientas, sí, hay múltiples herramientas vigentes, y algunas que podrían alcanzar rango legislativo, como alcanzaron en alguna época. En la época del primer peronismo, en la Constitución del 49, se establecía la prohibición de existencia de monopolios y oligopolios, en el artículo 40 de la Constitución del 49. Es decir, está la ley de abastecimiento, hay reglas de la leal competencia que también podrían ser aplicables. Hay también que no son herramientas en sí, pero todos sabemos que servirían, y nosotros investigamos efectivamente el tema de la responsabilidad de muchas de estas empresas en la fuga de dinero, y investigamos efectivamente cómo están frente a los organismos recaudatorios. Es decir, si hay voluntad política, es posible que con esa voluntad política disciplinemos con las herramientas que hay, y con muchas otras que se pueden crear, porque legislación antimonopólica existe en todos los países del mundo, incluso en los países centrales, porque ellos defienden un capitalismo liberal que es una ley de la selva, que no se aplica ni siquiera en los países dominantes. Es decir, claramente me parece que herramientas no faltan. Lo que falta muchas veces es la voluntad política, porque a veces esto funciona como chantaje. Es decir, no podemos tocar a la anónima, porque la anónima es uno de los mayores dadores de trabajo en la Patagonia. Bueno, llega un momento, y además, en el particular caso de la distribución, pero también en el caso de alimentos, también podemos hacer, como hizo el primer peronismo, generar algunas empresas del Estado que se metan en la materia y hay que generen, por ejemplo, precios testigos. Nosotros perdimos una enorme oportunidad en el caso de Vicentín. Yo escuchaba ahí a Peretti, creo que cuenta que en el juicio los tipos decían cómo adornaban a los periodistas, a algunos periodistas, no quiero meter a todos en la bolsa, todos sabemos a qué periodistas se refiere, para que defiendan la no nacionalización de esa empresa que le debía enormes sumas al Estado argentino. Bueno, si la Argentina hubiese tomado, si el gobierno hubiese tomado la decisión que anunció, pero después fue para atrás, que el cobrar efectivamente las deudas de Vicentín no solamente hubiese podido estar con una empresa estatal entre las exportadoras de cereales más importantes de la Argentina y, por lo tanto, controlar y marcar las reglas de ese negocio, sino también en la producción de alimentos, porque Vicentín es un gran productor de alimentos. Bueno, ahí perdimos una enorme oportunidad y esa también es una herramienta que podríamos utilizar para que los monopolios no hagan lo que quieran y se nos rían en la cara, como hace este sujeto. Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para todos los oyentes de la querida Radio Rebelde. Abrazo grande, que estés bien. Gracias. 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 Gracias.